Él es Fernando, un joven que vive en el municipio de Jesús María en Aguascalientes. Acudimos al llamado que nos realizó su madre, la señora Lucía del Carmen, con el fin de conocer su situación. Tengo un hijo de 23 años, es el mayor de tres que tengo. Tiene un año que le estoy haciendo hemodiálisis. Son 13 hemodiálisis por semana, cada una me cuesta 1100. A veces nada más le hago dos, a veces nada más le hago una. Ahora tiene ocho días que no le he hecho ni una por falta de recurso económico. Ella trata de muchas formas el poder solventar los gastos de la enfermedad que padece su hijo, que afecta la situación económica y emocional de su familia, debido a las pocas oportunidades que se les presentan para salir adelante. Desgraciadamente no podemos solventarla. Es demasiado triste, dolorosa. No nada más se acaba el enfermo que padece esta enfermedad, sino se lleva toda la familia, toda. Yo no voy a decir como otras señoras que dicen, no, pues vendí mi casa para trasplante, vendí esto para... No, porque desafortunadamente yo nunca he tenido casa propia. Y es que cabe mencionar, Fernando no cuenta con seguridad social. Es por eso que cada hemodiálisis le sale alrededor de 3600 cada semana, recursos que no tienen. Bajo estas circunstancias adversas, su madre pide apoyo de manera urgente, de diversas formas, ya sea para realizar la hemodiálisis que necesita o para algunos medicamentos y vitaminas especiales. Les pido como madre que soy, con el corazón en la mano, a toda la gente, a toda la gente, que me haga el favor de apoyarme. Fernando requiere tres hermodiálisis a la semana para tener una mejor calidad de vida, las cuales desafortunadamente no ha recibido desde hace ya más de dos semanas, esto debido a la falta de recursos. Por este motivo hacemos el llamado a la población para obtener su ayuda y que este joven pueda tener su tratamiento médico. Para quien corresponde a Aguascalientes, Sabrina Zamudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!